Música Compatriotas y bonotas de Youtube como están? Espero que estén muy bien, seanvenido nuevamente a Anti Escarcha Y hoy, más que Juan Escarcha o más que Juan Escarcha Vengo como Juan José En días anteriores yo publiqué mi Facebook personal en un estado así como este Exacto, yo había apostado a que si México ganaba el partido contra Estados Unidos Yo me iría al canal de The Ghost Club sin refutar Así que bueno, después de darle vueltas a mi cabeza y pensarlo todo muy bien Pues finalmente me decidí Así que pues bueno, decidí y dije, está bien Irme a otro canal, dejar el mío, pero no dejar de subir videos Así que bueno, en fin, dejé eso a un lado Y señoras y señores, la noticia grande es Mi canal Anti Escarcha pues dejará de estar inactivo unos días, meses o años o qué sé yo Pero por mi parte, o sea, Juan Escarcha Anti Escarcha no dejará de hacer videos Seguiré subiendo videos, seguiré haciendo videos, pero no para mi canal sino para The Ghost Crew Aportaré ideas y todo eso, la verdad es que incluso pues hasta digamos que tendría yo un papel un poco más importante que mi propio canal Ya que podría aportar ideas para este nuevo canal y pues también ayudarlos a crecer Y por fin cumplir mi sueño de tener un crew Así que bueno, señoras y señores, creo que este video por ahora será el último del canal Y pues espero verlos allá en The Ghost Crew Pues aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link Y aquí en la pantalla pues un cuadrito ahí pueden dar click Y ir a suscribirse a este canal Creo que por mi parte en este canal ha sido todo Yo me voy a The Ghost Crew, nos vemos allá Espero les guste el nuevo contenido que tendremos para ustedes Tendremos ahora sí como equipo Porque pues siempre habéis querido tener un crew honestamente Y pues ahora sí creo que podré explotar más mi creatividad en ese canal Creo que ya por fin podré trabajar en equipo Y lo que siempre quise, ayudar a youtubers más nuevos a crecer Así que mi nombre es Juan Escarcha, más bien mi nombre es Juan José Esto fue Anti Escarcha, nos vemos en The Ghost Crew Y nos vemos en la próxima, si es que Dios y Chabelo así lo quieren Muchas noches, perdón, más bien dicho Muchas gracias Y buenas noches See you again in The Ghost Crew, bitch